Música Desde La Habana, Cuba te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bellocruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de las activistas colombianas que luchan por el medio ambiente. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la historia de Milagro Salas, militante argentina. Y en Cultura con Género conoceremos sobre la radio lésbica Inout Radio. En Yemen, Alanud Usay Sharian, casada a los 12 años, repudiada a los 16 y desfigurada con ácido por venganza. Este es, lastimosamente, el destino de muchas jóvenes en este país. Ellas son víctimas de violencia y abuso en una sociedad con misoginia exacerbada debido a la guerra y a la pobreza. Desde 2015, cuando Arabia Saudita comenzó a intervenir militarmente en Yemen, junto a las autoridades, la violencia contra las mujeres y niñas aumentó en un 63%. El matrimonio de niñas es una práctica común en Yemen y la guerra acentuó la violencia de la que son víctimas. Gracias. No, 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 no. A raíz del ataque, Alanud casi pierde el ojo izquierdo y su rostro, y otras partes de su cuerpo sufrieron quemaduras graves. Su matrimonio es parte de una violencia continuada y cruel. Estuvo largo tiempo encadenada y a menudo fue golpeada. Cuando su padre murió, su madre se volvió a casar y rápidamente le encontró un marido, porque temía, según relata Alanud, que si ella moría se quedara sola. Pero durante sus cuatro años de matrimonio, vivió como una esclava, según sus palabras. Finalmente fue repudiada y se refugió en la casa de su hermana. Sin embargo, unos años después, su exmarido y agresor le exigió que regresara a casa. Ante su negativa, extendió la mano y le salpicó la cara con ácido. En Francia, el proyecto de ley de bioética, que fue adoptado por la Asamblea Nacional en octubre de 2019, llega al Senado. El texto, que ya fue enmendado ampliamente en comisión especial, podría tener nuevos cambios, como el no reembolso de la reproducción asistida para las parejas de lesbianas y las mujeres solteras. También hay manifestaciones de los oponentes al proyecto de ley de bioética. El principal punto de discordia es la posibilidad de abrir la reproducción asistida a las parejas de lesbianas y a las mujeres solteras. El proyecto que ya fue adoptado en primera lectura en la Asamblea Nacional. A finales de octubre de 2019, pasa ahora a ser examinado por el Senado. Y está siendo debatido desde principios de enero de 2021. Las medidas emblemáticas del texto original se mantienen, a pesar de sus detractores. Enmiendas como la supresión de la reproducción asistida, fueron objetadas por la Comisión Bioética. Pero otras, solicitadas por los miembros de la Cámara Alta, modifican profundamente el primer artículo sobre la reproducción asistida. Su extensión a todas las mujeres, sin importar su orientación sexual ni su estado civil, es un hecho. No obstante, el procedimiento solo será reembolsado por la seguridad social en ciertos casos. El partido de derecha, los republicanos, proponen que el reembolso solo sea para las parejas heterosexuales, en caso de responder a ciertos criterios médicos, como la infertilidad o para prevenir la transmisión de una grave enfermedad. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras tendrían entonces que pagar la totalidad del procedimiento. Movimientos feministas exigen justicia por el asesinato de Luz María del Rocío, una joven víctima de femicidio a quien su cuerpo fue hallado en un tragante en la ciudad de Guatemala. Entonces, en esta manifestación, nosotras hicimos voz y presencia, porque estamos hartas de la violencia hacia el cuerpo y la vida de las mujeres y de las niñas en Guatemala. Según datos del Ministerio Público, durante el mes de enero de este año, fueron asesinadas más de 30 mujeres, entre ellas jóvenes y niñas. Son femicidios contra mujeres y contra niñas. Lo que significa es, en principio, que hay un sistema patriarcal y machista que le permite a los hombres pensar que los cuerpos de mujeres son el objeto de su placer o el objeto de su rabia y su cólera. Justicia por Luz María, y por eso decimos... Sumado a los casos de asesinatos, también se registran varias denuncias de violencia física y psicológica que afectan a mujeres indígenas, se destaca el caso de esta dirigente comunitaria. Entonces, en las comunidades existe mucha violencia. Desde ahí no se esclarece la violencia. No se esclarece la violencia hacia la mujer, hacia la niñez. No es cierto que no existe violencia. Existe mucha violencia en las comunidades, pero lo ven normal. Tras el aumento de los femicidios, también reina la impunidad y la indiferencia del Estado, reclaman las mujeres. La preocupación es que las instancias que están obligadas a darle seguimiento, investigación, pues no cumplen con el rol que deben de cumplir, ¿verdad? Y eso es lo más triste que hay en nuestro país. Según ONU Mujeres, Guatemala es uno de los países con mayor tasa de asesinatos violentos contra mujeres. Solo en el año 2020 se registraron más de 500 muertes. Rolanda García, Telesur, Guatemala. Ahora te propongo conocer algunos datos que nos muestran las cifras de activistas medioambientales asesinados por defender la tierra y los recursos naturales. Según el reporte de la organización Global Wines, en promedio cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde la adopción del Acuerdo Climático de París en diciembre de 2015. Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. Más de la mitad de todos los asesinatos registrados en 2019 ocurrieron solo en dos países. Colombia, con 64 asesinatos, y Filipinas, que aumentó de 30 asesinatos en 2018 a 43 en 2019. En América Latina, más de la mitad de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería. Filipinas es el país donde existe un vínculo más estrecho entre los homicidios y la minería, con un total de 16 personas asesinadas. Más de dos tercios de los asesinatos sucedieron en América Latina, que ha sido clasificado constantemente como el continente más afectado desde que Global Wines comenzó a publicar datos en 2012. Una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. Las mujeres activistas pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Hoy en nuestro segmento del lenguaje conocemos la categoría ecofeminismo. Según Isabel Martínez Pita, el ecofeminismo es una teoría y un movimiento social que sostiene la existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza, con el objetivo de alcanzar la justicia para las mujeres y transformar la relación humana con los demás seres vivos y los ecosistemas. En Latinoamérica se desarrolla la cuarta parte de los conflictos medioambientales. Los activistas están principalmente constituidos por comunidades indígenas y negras, pues estos deben defenderse ante la brutal depredación de los recursos naturales que hacen las grandes transnacionales. Las mujeres también se movilizan en la lucha contra esta dura realidad. Veamos. En 1992 se realizó en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, y que derivó en la adopción de la Agenda 21, un plan de acción para construir un modelo de desarrollo más respetuoso con el medioambiente. La Agenda 21 destaca que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medioambiente y en el desarrollo. Por tanto, es importante e imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. Francia Márquez es una lideresa afrocolombiana, defensora del territorio y del medioambiente, destacada por su lucha en contra de la minería ilegal. En 2018 fue galardonada con el Premio Medio Ambiental Goldman, catalogado como el Nobel del Medio Ambiente. Desde que uno crece en la comunidad ya crece con unos valores que son parte del territorio y que el territorio es parte de nosotros. Y mayores que les mayoras, sobre todo diciendo a uno es que el río es el padre y es la madre para nosotros. Y todo el mundo repite eso. Y nosotros de aquí no nos vamos, este territorio es de nosotros. Nosotros vamos a garantizar que los renacientes de nosotros puedan seguir estando en este territorio. Este territorio es una herencia de los ancestros de nosotros. En América Latina, específicamente en Colombia, la expansión de las actividades extractivistas y los agronegocios a gran escala han multiplicado los conflictos territoriales y disparado, de forma alarmante, los índices de violencia contra las personas que defienden el agua, la tierra, los bosques, los ríos y los derechos de las mujeres. Comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas sufren amenazas, hostigamiento, acoso judicial, vigilancia ilegal, desapariciones forzadas, chantaje, agresiones sexuales y asesinatos. Yo nací en el norte del departamento del Cauca, en un municipio que se llama Suárez, en el Consejo Comunitario La Toma, en una vereda que se llama Yolombo. Es un territorio ancestral que data de 1636, desde que mis ancestros y ancestras fueron traídos en condición de esclavitud. Allá había una mina que en tiempos de la colonización se llamaba Gelima. Hoy todavía hay una comunidad que lleva ese nombre, digamos, en ese territorio, y bueno, ahí he estado toda la vida. La gente negra en Colombia no ha dejado de luchar desde la colonización. Sí, empezó la lucha con los ancestros y ancestras por liberarse de las cadenas y estando en un territorio donde todavía tú encuentras las huellas del trabajo en las minas. Las mujeres defensoras son vistas como una amenaza porque cuestionan y ponen en riesgo las estructuras de poder basadas en privilegios de clase y en discriminación de género. Ponen además en evidencia, de manera sencilla y cotidiana, lo perjudicial que es para la humanidad continuar sosteniendo un sistema depredador de la vida en el planeta. Ellas son quienes más sufren las consecuencias de la pérdida de acceso a la tierra y los recursos naturales. Sus liderazgos se caracterizan por ser orgánicos, vinculan la identidad, el sentido de pertenencia y defensa del territorio. El Cauca es tierra de paz y la guerra no va a lograr que abandonemos el campo si es nuestra tierra natal. Yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy, yo aquí me quedo. La lucha no ha empezado con nosotros, digamos que ha sido una lucha histórica por el territorio, siempre. Y por tener vida digna y por tener autonomía y por tener libertad real. El paramilitarismo estuvo en esa región como en el 91, desde el 90 en adelante. Y como en el 96, 97 empezaron a entregar títulos de explotación minera, después de supuestamente haber un desmonte paramilitar, entregaron las tierras a estas empresas. Después que supuestamente se habían desmovilizado, estas empresas, el gobierno le entregó título a la Anglogola Chanti, a la Cosigo Resource sin contar con la participación de nosotros. Esto pasa con la comunidad negra y la toma, pero esto pasa con la comunidad afrocolombiana en todo el país. Según OTFAN, Colombia es el país de América Latina con mayor concentración en la tenencia de tierra, en un continente donde los niveles de concentración son de por sí muy altos. El 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. El 19% de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. El conflicto social y armado que lleva décadas en Colombia se caracteriza por la utilización de grupos armados paramilitares para por medio de la violencia lograr la concentración de tierra a favor de élites nacionales, derechistas e intereses transnacionales mineros. Este nuevo gobierno lo que hace es plantear desarrollo, que uno sabe ya, entiende bien claro que es desarrollo desde su visión económica y es un desarrollo para que las empresas vengan y saquen lo que no se pudieron llevar con la colonización, vengan ahora y acaben con lo que hay y ya. La gente queda jodida sin condiciones de vida dignas, sin mejorar las condiciones de vida de la gente que está en esos territorios. Y un ejemplo de eso es el Cerrejón, en la Guajira. Cerrejón es una de las minas más grandes de carbón del país y se vende como el desarrollo. Y hasta hacen propagandas, propagandas muy ambientalistas como que el Cerrejón, responsabilidad social y ambiental y yo no sé qué, y cuidar el medio ambiente, pero es mentira. Al lado del Cerrejón, los niños guayú se están muriendo de hambre, desnutrición. Como en un país con tanta biodiversidad como Colombia, nuestros niños se mueren de hambre. Pero cuántos líderes sociales han sido asesinados en esos territorios por enfrentarse a esos proyectos mineros. Las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente son un obstáculo para quienes tienen intereses económicos en zonas ricas en recursos naturales. Como consecuencia, están siendo amenazadas y asesinadas por levantar su voz, exigir respeto y dignidad. Parte de lo que hemos planteado es titular colectivamente el territorio. Y han empezado a decirle a la comunidad que si hacemos un título colectivo es para quitarle la tierra. Cuando un proyecto minero sí va a despojar la tierra a la gente. Entonces, digamos que hoy hay un panorama que no es muy favorable, que hay debilitamiento organizativo. Muchas situaciones que lamentablemente parece que la lucha que hicimos inicialmente está como echando para atrás. Y ahí pues nos toca seguir empujando también, ¿no? El que un líder sale del territorio, eso siempre genera muchos impactos y yo creo que ha generado muchos impactos que varios de nosotros nos ha tocado que salí desplazados forzosamente en varias ocasiones del territorio y eso ha debilitado el proceso organizativo. El gobierno colombiano no ha llevado a cabo medidas efectivas de prevención y protección a las mujeres defensoras de la tierra. El territorio y el medio ambiente, de hecho, no incluyen sus demandas. La ausencia de mujeres, especialmente afrocolombianas, indígenas y campesinas, en cargos políticos, provoca que no se tenga en cuenta su realidad diferencial. Así como la perspectiva de género a la hora de abordar el problema. La ambición por los recursos naturales genera tensiones entre las transnacionales y las comunidades. Por supuesto, aumenta la violencia y el asesinato de personas que defienden los derechos de estos pueblos. Ante el silencio cómplice de los gobiernos, se elevan las voces de diversas organizaciones sociales. Te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. En Batallas por la Equidad conoceremos la historia de Milagro Sala, mujer indígena argentina, quien ha sido una fuerte activista en favor de los derechos sociales. Esto ocasionó la persecución por parte del gobierno de Mauricio Macri y aún continúa la lucha de esta mujer por que se haga justicia hacia ella. La lideresa social argentina, Milagro Sala, cumplió cuatro años de detención arbitraria en su domicilio en la provincia de Jujuy, sin que se hayan comprobado las acusaciones en su contra. Sala fue condenada a 13 años de prisión durante el gobierno de Mauricio Macri. Por supuesta defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa Pibes Villeros. Durante el proceso judicial se evidenciaron irregularidades. Lo volvería a hacer porque estoy convencida de que hay que cubrir las necesidades del otro. Muchos ciudadanos de base que no hacen política, no entienden de política, o lo que entienden de política, están esperando desde los dirigentes que les resolveran los problemas. Nosotros no creamos la Tupac Amaru con punteros políticos. No, al contrario, con las necesidades de lo que realmente tenían los compañeros. Recientemente el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la definió como una detenida arbitraria y una víctima de la justicia. Organizaciones y movimientos sociales han convocado acciones para pedir la inmediata liberación de Milagro Sala, denunciando que los procedimientos legales, en su caso, han estado plagados de vicios de toda índole. La detención de Sala es un símbolo del amedrentamiento y represión que significó para el movimiento social argentino el gobierno de Mauricio Macri. Te propongo ahora conocer lo que ha circulado por las redes en materia de género. Esta semana, organizaciones y colectivos feministas y LGBTIQ de Venezuela lograron ubicar en los primeros lugares de la red social Twitter por más de cinco horas las etiquetas Los derechos no se negocian, matrimonio igualitario ya y aborto legal ya para demandar el debate en la Asamblea Nacional Sus derechos como minoría social. En la misma red social, los chilenos rechazaron la amenaza contra la cantante Mon Laferte, quien podrá enfrentar una multa por haber realizado un mural en honor a la menstruación en Valparaíso. Y a propósito de celebrarse el 9 de febrero, el Día Mundial de la Mujer Médica, en la red agradecieron el trabajo de las mujeres en la lucha contra el COVID-19. Este día se celebra en honor a Elizabeth Blackwell, la primera mujer en el mundo en recibir un título de medicina. Hoy en Cultura con Género te propongo conocer Radio Lésbica Inout, un proyecto hecho por mujeres y para mujeres y liderado por las periodistas Carmen Pollina y Ana Sacchi. Veamos. Enout Radio, la radio lésbica fue fundada en el año 2008 por la periodista Ana Sacchi. Se trata de una emisora española emitida vía internet, de formato podcast. En el año 2010 se sumó al proyecto la periodista y escritora Carmen Pollina y con el paso del tiempo han creado un equipo de colaboradoras que aportan su talento para el crecimiento de la radio. Los temas principales que abordan en cada programa son relacionados con la comunidad lésbica, brindan consejos a su público e información acerca de eventos y encuentros diversos. Inout Radio es una radio podcast para mujeres en general y más específicamente para mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, mujeres no heterosexuales y para todo el mundo que quiera escucharla también. No hay barreras en la radio y menos en la radio digital. Emitimos desde Barcelona para todo el mundo en lengua castellana, mezclando un poco con lengua catalana. Esta radio lésbica tiene como objetivo visibilizar a la mujer lesbiana sin dramatismo, desmontando los paradigmas que se le atribuyen por su preferencia sexual. Su emisión es más en cápsulas pregrabadas y semanalmente transmiten un magazín en directo que le permite a su público poder escucharlas a cualquier hora del día. No está sujeto a ningún horario. Además tienen una sección dedicada a la comunidad LGBTIQ+, donde reivindican su lucha. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir estas emisiones en nuestra página web telesurtv.net así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero ¡No! ¡No!